Hola a todos, aquí Tetarcer69 con un nuevo gameplay del Just Cause 2 Y os traigo un logro file Porque lo leí en los logros de la Xbox Leí que había que enganchar a los policías estos con el gancho de anclaje Y en el aire a matarlos con el arma Y así a 30 policías Bueno pues vamos a verlo en el vídeo Y ya si eso lo voy a comentando Ya no empieza desde cero porque antes lo hice He repitido este vídeo muchas veces Porque no me salía, me mataban, no aparecían los policías y tal Y bueno aquí es un juego que me gusta bastante Al principio lo que me gusta de este juego es que las misiones Las misiones es lo que más me ha gustado de este juego ¿Qué más?